Yo soy Luis El Greco, el que te baila y canta, te cocina todos los días. ¡Atención! Llamado a España. Hablá vos, Carmen, ¿eh? Vos decíle hola. Estamos llamando a España. Poneme, Mati. ¡Dígame! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dígame! ¡Hola, Javi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Javi! ¡Hola! ¡Hola, Javi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Javi! ¿Me escuchás? ¡Hola! ¡Hola, Javi! Yo te lo escucho bárbaro. ¿Me escuchás, Javi? ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, hola, hola! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Están hablando de la televisión! ¡Eso te sale! ¡Pero qué va a mirar la tele en España, eh! ¿Qué me va a estar mirando? ¡Hola, Javi! ¡Hola! ¡Hola, Javi! ¡Hola! ¡Sí, sí, sí! ¡Fenómeno! ¡Pero no hablan, macho! ¡Eh, pero macho! ¡Escuchame! ¡Hola! A lo mejor hasta que te pasan con alguien, ¿qué? ¡Y acá estoy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, háblale, Carmen! ¡Cármen, háblale vos! ¡A ver! ¡Hablale, Javi! ¡Preguntale algo! ¡Hola! ¡Hola, Javi! ¿Me escuchás? ¡Hola! ¡A ver, para ver si puedo acá! ¡Hola, Javi! ¡Hola! ¿Me escuchás? ¡Ah! ¿Me escuchás, Javi? ¡Sí! ¿Me escuchás bien, eh? ¡Sí! ¿Sabés quién habla? ¿Quién va a saber? ¡Y claro! ¿Quién va a saber quién es? ¡Escuchame! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te está llamando tu mamá! ¡A ver si la escuchás a tu mamá desde acá! ¡Cármen, háblale, Carmen! ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? ¿La escuchás a tu mamá? ¡Ah! ¡La escucha, la escucha! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Ahora, háblale, Carmen! ¡Muchas gracias! ¡Ahora escuchaste! ¡Igualmente! ¡Feliz cumpleaños, vieja! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, bebé! ¡Joder! ¡Hola! ¡Me se escucha, macho! ¡Para, para! ¡Logo a revés, logo a revés! ¡Dame el micrófono de mano! ¡Javi, ¿me escuchás ahora? ¡Ahora sí! Bueno, tráeme un micrófono. Bueno, Javi, te está escuchando tu mamá desde acá de Buenos Aires. Te quiere saludar para el cumpleaños. ¡Muchas gracias, muchas gracias! Igualmente, desde el cumpleaños de esta también, ¿no? Y bueno, cantáselo vos, maestro. Estás a 20.000 kilómetros. ¡A 20.000 kilómetros, exactamente, macho! Bueno, te está escuchando tu mamá. Decirle algo que debe estar llorando. ¡Hablale, Carmen! Bueno, bebé, gracias. Bebé. ¿Cuántos años cumple tu bebé? ¡34! ¡Oh! ¡Qué lindo! Bueno, Javi, te mandamos un beso desde Argentina. Estamos en vivo en un programa de televisión y tu mamá llamó. Y acá dijo que era tu cumpleaños. Te estamos llamando a España. Muchas gracias, muchas gracias por llamar, ¿eh? ¿Qué parte de España estás? ¿En qué parte de España? Sí. ¿En dónde? En Toledo, en Toledo. En Toledo. Bueno, yo también voy a Toledo, allá en Mar de Plata. Es en un supermercado de Toledo. Bueno, te mando un abrazo. Venga, igualmente, fenómeno. Muchas gracias. Gracias, papá. Y eso de venga lo tomo en cuenta. Voy para llegar para todo, Nero. Venga, adiós. Muchas gracias. Gracias, papá. Chao. Ahí está. Muy bien, señores. ¡Grandes! ¡Adiós! Bueno. Muchas gracias. Mi amor, te mando un beso, Carmencita. Gracias. Muchas gracias. Ahí está. Te mando un beso. Se lo vamos a mandar este video por YouTube, así él lo puede ver en España. ¿Dale? Dale. Y así nos vamos. Gracias, Carmencita. Feliz cumpleaños. Señor, nos vamos. Gracias a todos por estar. Feliz cumpleaños. Esperemos que la paz haya pasado tan bien como nosotros. Hasta mañana. A la misma hora. Y por el mismo... ¡Va a ti canal! ¡Chau! Caminando por la calle. Yo soy Luis el Greco, el que te baila y canta, te cocina todos los días y te da mucha alegría.